Música Yo no soy de salir en postales, monedas y emblemas Si uno trata de igual manera No entiendo que quiere el hombre Ya no se que pensar No deja tranquilos y afuera del cielo No que ningún rencor en paz Tatai, Tatai Dime tus rayos Alumbra tu verdad Si el hombre no cuida tierra Es mejor que me vuelva al sol Inti, inti Dios El futuro se nos muere Si no escuchas nuestro glamour No quieres ser tu mensajero Si no escuchas nuestro glamour No quieres ser tu mensajero Inti, inti Dios Inti, inti Dios Inti ¿Qué? No No Gracias por ver el video.